Si me sigues en Twitter ya debes saber que las últimas dos semanas me la he pasado posteando acerca de una serie de Netflix de nombre Stranger Things Así que de eso hablaremos hoy, quédate con nosotros, soy Carmelo, estás en Caturutv, hablaremos de Stranger Things ¡Comenzamos! ¡Bam! Estranger Things es una serie de terror original de Netflix que se acaba de estrenar hace un par de semanas y de la que todo mundo está hablando Dirigida por los hermanos Duffer, la serie es acojonante Stranger Things es una serie que en resumen nos cuenta la historia de Will, un chico que después de jugar rol con sus amigos se va para su casa y es atacado por lo que parece ser una extraña bestia que escapó de un laboratorio secreto Aquí comienza la utopía de su familia y amigos que debido a su desaparición quieren encontrarlo y poco a poco irán descubriendo que fuerzas más allá de nuestro entendimiento rodean el asunto La madre de Will es interpretada por Winona Ryder que en todo el transcurso de la búsqueda se encontrarán con una niña que al parecer tiene poderes mentales y sabe más sobre este asunto Todo comienza muy bizarro pero créame, realmente vale la pena La serie está totalmente ambientada en los años 80 y tiene un montón de detalles que te harán sentir que estás en esa época y te recordarán a varios clásicos del cine de terror y ciencia ficción que tanto nos encantan Tiene un montón de easter eggs escondidos de películas clásicas como E.T., Los Goonies, The Thing, Alien Incluso se menciona un par de veces el nombre de Stephen King durante la serie Si te gustan películas de terror como It Follows, las películas de horror clásicas de los 80 o el cine de Carpenter Definitivamente tienes que verla, te la recomiendo, te aseguro que te gustará La música es otra cosa increíble, con un montón de rolas setenteras, ochenteras y un soundtrack épico Definitivamente te hará teletransportarte a tu infancia La serie ha sido muy bien aceptada por la crítica, todo el mundo está hablando de ella Muchos te preguntan si tendrá segunda temporada o si debería tenerla La verdad es que la primera temporada terminó tan épica que así podríamos dejarle el producto y realmente vale la pena Sin embargo, sabemos que esto se trata de dinero y es muy probable que creen una segunda temporada Hasta ahora no es oficial, pero veremos qué pasa Esto ha sido todo por hoy banda, espero que les haya gustado Planeo subir un video de curiosidades sobre Stranger Things El cual lo subiré cuando este video tenga 100 likes Por lo que quede en sus manos que tan pronto lo suba Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Soy Carmelo, hasta el siguiente video ¡Bam!